¡Oh, oh, oh, oh! Ya, me estoy cansando de esta situación No sé qué voy a hacer para olvidarme de ti No te quise, no sabes cuánto te quise mi amor Que me dolió tanto perderte Ay, ay, ay Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Necesito saber si me amas Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Como yo a ti ¡Santo Tomás o Clave! ¡Aquí! ¡Estoy de los Ángeles! Ya, me estoy cansando de esta situación No sé qué voy a hacer para olvidarme de ti Como te quise, no sabes cuánto te quise mi amor Que me dolió tanto perderte Ay, 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 ay Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Necesito saber si me amas Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Necesito saber si me quieres todavía, mi amor Necesito saber si me amas Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor Como yo a ti Quiero que me digas si me quieres todavía, mi amor ¡Felicidades! ¡Chalido!